Pasifil, con alma de productores. Pasifil es una compañía familiar que cuenta con una planta de más de 5.000 metros cuadrados, ubicada en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El equipo directivo atesora más de 35 años de experiencia en la fabricación de film agrícola. La descendencia japonesa, que le da el sello característico al equipo de dirección, ha definido la impronta corporativa como el compromiso por brindar un producto de altísima calidad, ofreciendo el respaldo y la confianza que el productor requiere. A fines de la década de 1990, Pasifil comienza a producir bolsas para el almacenamiento de granos y forrajes, como consecuencia de la firma de un contrato con una empresa estadounidense, enfocándose exclusivamente en mercados sudamericanos como destino, siendo desde 1999 a la fecha la mayor empresa exportadora de bolsas a la República Argentina. En enero de 2011, se inaugura Pasifil Brasil, una planta industrial de 7.000 metros cuadrados, ubicada en el estado de Río Grande del Sur, en la ciudad de Zapiranga, Brasil, dedicada en exclusiva a la fabricación de bolsas para granos y forrajes. Conjugando sinergias, hemos logrado ampliar nuestra línea de bolsas Pasifil Bag, abarcando medidas de 5 pies a 14 pies. Misión, satisfacer las necesidades del productor agropecuario, brindándole un servicio que supere sus expectativas y un producto que, por su calidad, colabore en el desarrollo y beneficio de su propio negocio. Tecnología, innovación, expansión. Trabajamos para que la gestión estratégica en la innovación tecnológica continúe siendo nuestra característica. En la actualidad, hemos iniciado las obras para contar con una nueva línea de producción de vanguardia, coextrusora de 5 capas, con la cual ampliaremos nuestra capacidad de producción a 2.500 toneladas mensuales. Adicionamos valor en nuestro moderno laboratorio tecnológico, responsable de analizar el desempeño de los films, validando la calidad de los mismos previo a su punto de venta. El mismo es gerenciado por un equipo profesional especializado, el cual también es responsable del seguimiento, en forma sistemática y permanente, del comportamiento en campo, en las diversas localidades donde es utilizado. De la misma manera, el alto nivel interno de exigencia es requerido a nuestros proveedores de materias primas e insumos, entendiendo que su perfil debe estar alineado al de nuestra empresa, a fin de garantizar y sostener la política de negocios en el largo plazo. En este escenario, la calidad es nuestro propio reto, y nos esforzamos por transmitir nuestros valores a nuestros proveedores, clientes y equipo de trabajo. Pasifil Bag Bolsas para granos y forrajes Dada la importancia del almacenamiento de granos y forrajes en forma anaeróbica, nos hemos abocado al desarrollo del sistema de embolsado como una metodología alternativa a las tradicionales. Se trata de una bolsa coextrudada multicapa, de color negro en el interior y blanco en el exterior, o totalmente blanca. Su tecnología de fabricación le asegura óptimas propiedades de resistencia mecánica, las que sumadas a la comprobada protección anti-UV, garantizan una duración de hasta dos años, aún estando expuesta a las exigencias climáticas más severas. Las ventajas más relevantes del sistema de embolsado son la óptima conservación de las propiedades del producto a embolsar con menor costo por tonelada almacenada. La economía El embolsado de granos y forraje es una opción más económica frente a otras formas de almacenamiento convencional por las pérdidas considerables que insumen los procedimientos alternativos. Su poder logístico ya que el sistema permite el acopio del material y la espera en la comercialización del momento más oportuno para hacerlo, permitiendo asimismo la trazabilidad de los granos almacenados. Sustentabilidad El 100% de los plásticos se reciclan con soluciones inteligentes. Esta es la premisa sobre la cual se basa nuestro proyecto de reciclado, el cual nace con la necesidad de dar un destino adecuado a los residuos plásticos generados por la sociedad de consumo en su conjunto. Hemos logrado desarrollar un proceso de intrusión que nos permite, a partir de desperdicios plásticos, obtener tablas plásticas que mediante trabajo de ensamblado y carpintería vuelven a la sociedad para su utilización en infinitas formas. Podemos citar algunas de sus múltiples aplicaciones, como ser paradas de ómnibus, recipientes para residuos, maceteros, mesas, bancos y decks, entre otros. Estamos convencidos de que este proyecto, sumado a campañas sociales de educación, logrará conjugar el arte de diseñar y hacer realidad el objetivo previsto de sustentabilidad definido en nuestra premisa básica. El 100% de los plásticos se reciclan con soluciones inteligentes. Pasifil, con alma de productores, generando confianza, respaldo y seguridad. El 100% de la vida en su formación si no, 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 no. Gracias por ver el video.